Promocionando e invitando para que se sumen a esta tercera edición ya de la colonia de vacaciones de invierno. Ya tenemos una buena repercusión, varios inscriptos, han retirado planillas para inscribirse en estos días y bueno, esperar que llegue el 17, lunes 17 que es cuando vamos a arrancar, así que los invitamos. La idea es trabajar como años anteriores, la colonia son las dos semanas del receso escolar, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 4 y media, con todas actividades, la idea es hacerla acá en el complejo polideportivo, disfrutar del aire libre, del solcito, de la siesta y en caso de que, bueno, sabemos que es invierno y si el clima nos juega una mala pasada, trasladarnos al gimnasio cubierto para que disfruten de los 10 días a pleno. La gente por ahí que ya mandó a sus hijos a esta colonia ya conoce, pero por ahí para los que no conocen, ¿de qué se trata? ¿Qué actividades realizan? Las actividades que vamos a realizar son todas apuntadas a lo que sea predeportivo, tratar de pasearlos por todas las disciplinas que tiene el club, más obviamente, como buena colonia de vacaciones, actividades recreativas y algunas actividades manuales, trabajos con lápices de arte, por qué no de cocina, ya hemos hecho en años anteriores las famosas tortas fritas, tortas asadas, que también les gustan a los chicos, así que bueno, lo que sea todas actividades predeportivas, recreativas y todo lo que sea para que disfruten de dos horas y media a full. También han estado preguntando por el tema de los horarios, el tema es, como yo te dije, de dos a cuatro y media, y si armamos un grupo de más de quince chicos, más o menos o más, poner un horario a la mañana, porque también hay profes, o sea, de nueve y media a doce sería el horario de la mañana, para que no arranquen tan temprano y que bueno, que lleguen al mediodía y se puedan ir a almorzar a su casa. Así que, tema de cupos, no tenemos problema, porque tengo profes en todas las disciplinas que lo fui hablando y van a trabajar en la colonia, así que por el tema de cupos no hay problema, la disponibilidad está, así que bueno, nada, los esperamos, el que esté interesado, que se acerque a la Secretaría de Club, de lunes a viernes de ocho y media a cinco de la tarde, completa una planillita o se la lleva a la casa y la trae completa y nada más. Bien, ¿de qué edades estamos hablando, Coco, para los chicos de la colonia? Las edades que vamos a manejar son desde los tres años, desde los tres años hasta los doce, obviamente dividiéndolo por edades según los grupos, como se hace tradicionalmente, así que bueno, y las actividades también van a ir de la mano de eso, así que bueno, tiene un costo, el costo, me estaba olvidando, el costo es de cinco mil pesos para el socio y ocho mil pesos para el no socio, viene acompañado de un descuento en caso de ser hermanitos, si son hermanitos que son socios y luego sale tres mil pesos el hermanito que sigue y si no son socios sale cinco mil. Bien, la habitación está hecha, pero realmente Coco es una buena propuesta que está bueno que lo sigan manteniendo porque está bueno que estas dos semanitas que los nenes no la pasen encerrados en su casa, sino que aprovechen a estar un ratito en el club y de paso se invaden un poquito con este lindo ambiente que siempre se vive en los clubes. Exacto, es lo que se busca. A ver, el horario que se puso se pone porque por lo general las disciplinas, o por lo que yo estuve obviamente antes de largar la publicidad hablando con las disciplinas, adelanta, entonces por ahí con este del receso escolar las actividades van a empezar a entrenar a lo mejor a las cinco. Entonces aquel chico que ya viene al club a practicar alguna disciplina, puede venir a la colonia de vacaciones, sale a las cuatro y media, se va a la casa merienda y después se va a hacer su actividad normal deportiva. Y aquel que no lo hace, que no conoce las actividades, la idea es invitarlo, que venga, por eso, como te decía al principio de la nota, es pasearlos y darle un recorrido por todas las disciplinas que tenemos en el club con la posibilidad de que él se enganche, venga, pruebe, si le gusta después, se hace socio y disfruta del resto del año con un grupo de compañeros nuevos. Sí, seguro. Entonces Coco, para cerrar la nota, recordamos entonces, esto es el lunes 17, en principio turno de tarde, pero bueno, aquel que tenga disponibilidad a la mañana, que consulte, que pregunte. Exacto, exacto, que se acerque, pregunte, no se quede con la duda. Te vuelvo a repetir, de lunes a viernes, de 8 y media a 5 de la tarde, pasa por la Secretaría, ahí le vamos a dar la planilla, le vamos a decir cómo son las actividades y la colonia va a durar las dos semanas de las vacaciones de invierno, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 4 y media, la opción fija y en la mañana, si se arma un grupo, que hay un grupo de madres que ya están preguntando, así que creemos que puede llegar a ser, ya el año pasado lo tuvimos de mañana, así que bueno, nada, los esperamos y para que sus chicos disfruten de 15, de 10 días a pleno y los papás sigan descansando en ese tiempo.